Miricuta El problema es que no se le ha visto su condición de punto energético, respiradero, cósmico de la Tierra, fundamental para la existencia. La empresa minera cada vez más está ocupando el lugar sagrado, por eso está agarrando más tierra. Yo les diría a todos los jóvenes, niños, que luchen, que piensen desde ahorita, que piensen qué van a hacer, porque esta es una cosa que nos afecta hasta el más chiquito, porque ya no lo dejan que disfruten como disfrutaron nuestros ancianos. Cuando lo quitan, cuando lo acaba el corazón de Madre Tierra, pues no seríamos ya nosotros nada, pues quisiéramos protegerlo. Miricuta es un rumbo de caminata prodiga que la humanidad no puede olvidar. Gracias. Gracias. Gracias.